Amanecí en la playa, después de parte botellas Y a mi lado la mujer más bella, seguro que no estábamos contando estrellas Y que mierda pasamos los dos, amanecí en la playa Con ella tirado en la arena, por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, 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 nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió Oh, oh, y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, 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 nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió Oh, oh, esa noche que con ella salí, nunca lo presentí Pero lo que pasó, quisiera volverlo a vivir Estar con ella en la playa como aquella vez Que nos dejamos llevar por deseos de la piel Eso que nos pasó, nunca se me olvidó Dejo de ser mi amiga esa noche de pasión Y como hago yo, si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle la hora Y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, 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 nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió Oh, oh, y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, 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 nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió Oh, 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 y yo recuerdo cuando ella sin darme cuenta me besó Sentí como mi corazón se aceleró, la luna nos dio, el mar nos cantó Y en la arena perdimos el control Oh, 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 entre la playa, ella y yo Oh, 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 hay un secreto de amor Oh, 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 que no, que no, que no, que no Que yo no lo puedo borrar, de mi mente ya sacar Pero eso que nos pasó ha sido algo tan especial No sé si ella estará pensando igual O simplemente ella lo quisiera olvidar Pero eso es que no podrá y siempre nos recordará Aquella noche ella dio la luna y el precioso mar Yo sé que este secreto siempre quedará por toda la eternidad Y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, 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 nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió Oh, 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 y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, 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 nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió Oh, 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 y allí hay Oh, 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 entre la playa, ella y yo Oh, 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 hay un secreto de amor Oh, 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 que no, que no, que no, que no se puede borrar Oh, 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 y llamo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.